distrito comedia nos renovamos en este 2022 estrenamos nueva imagen y contenido 9 y todo el paquete para seguir siendo del humor el número uno por qué seré tan agradable tenemos las nuevas temporadas de tus programas favoritos vecinos buenas doña magda para qué soy bueno para andar qué carácter cuarenta y veinte aviéntamelo nosotros los guapos era la bandera no manches de qué país una familia de 10 no pienso sacarme ahorita las los estrenos del momento por cándido pérez yo sé que soy primoroso lindo bello soy gracioso y nuestros renovados son por la changada por qué no por qué se va a quedar seis meses uno por uno comedia porque la gente le gusta que yo vaya a los programas y a la gente le diga no cantar no bailas es que no soy bailarina no se ve en distrito comedia somos especialistas en hacer que olvidar los malos momentos por eso somos el número uno de la televisión de paga en méxico y más comedia no sé a qué hora cabe ni dónde estoy ni con quién estoy cómo te sientes distrito comedia renovamos la diversión en febrero con el estreno de doctor cándido pérez especialista señoras vas a querer el premio o se lo he hecho al gato de que estás hablando en las nuevas temporadas de 40 y 20 estoy embarazada venta congeladas los macabrones a partir del primero de febrero más estrenos y mucha diversión por qué seré tan agradable en distrito comedia siempre estamos pensando en ti porque somos del humor el número uno es una música nada más No seas maleducado con nosotros. No seas maleducado con nosotros. No seas maleducado con nosotros.